Señor Núñez, mientras que todos los gobiernos, también los suyos, peleaban contra la mayor pandemia de nuestra historia reciente, usted se dedicaba a difundir bulos por las redes sociales. Mientras que empresarios y sindicatos pactaban con el gobierno de Castilla y La Mancha una hoja de ruta compartida para frenar los efectos económicos y sociales de esta crisis, usted no vacilaba con que tenía 100 medidas que nunca envió a nadie, que nunca se conocieron. Y ahora que el gobierno, el Partido Socialista y Ciudadanos pactan más ayudas para los autónomos o blindar la sanidad pública con 630 millones de euros, usted lo que se dedica es a mandar a su portavoz parlamentaria para insultar al conjunto de la ciudadanía con mensajes como este. El Partido Popular de Castilla y La Mancha es el único partido capaz de conjugar en la misma frase todo el dolor que nos supuso el terrorismo de ETA con todo el dolor que nos supone la crisis del coronavirus. Y es por eso, señor Núñez, que le exijo que o antes del lunes desautoriza a su portavoz parlamentaria, su número 2, y nos envía sus propuestas, o entenderemos definitivamente que usted rompe cualquier posibilidad de pacto, que usted se pone de perfil o de espaldas a ayudar a la sociedad de Castilla y La Mancha a reconstruirse. ¡Gracias!